Aquí y ahora, nace una agrupación con raíces 100% michoacanas. Esfuerzo y dedicación nos traen hoy hasta aquí. Rompiendo barreras, cruzando límites. Logrando lo inimaginable con un instinto. Logrando lo inimaginable con un instinto animal. Instinto animal, sin la duda de tu alma yo lo sé. Pero mi corazón te ama y cambié. Creciendo día a día, luchando por estar dentro del gusto de su público. Por el mar, recibimos aquí y ahora. La iligencia se hace presente. Y es efectiva. 100% michoacanos. Eligencia efectiva. Eligencia efectiva. Música. 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 ¡Gracias! 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 Debo también, mi conquista, mi amor Debo también, debo también Debo también, debo también Pero tú no te acaso, no te acaso 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 Sé que me siento cuando te lo voy Y que tus días y canto Yo no comprendo cualidad No te acaso Y no te acaso Debo también, debo también A ver, a ver, te acaso A ver, acercarte ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos avanzando el comode! ¡Y esto ya es una canción! ¡Vamos a dar un regalo a nuestra gente! ¡Muy bien! 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 No me gusta, estoy pegando contigo No me gusta, me tenés el amor Como yo veré, si te atroceso contigo Siento conmigo, eres una película Yo vivo ya, si te atroceso contigo Siento conmigo, eres una película Tengo una película, tienes una sensación De la probability Tengo una película, tienes una película Siento conmigo, eres una película Tengo una película Que levanta tu vida, que levanta tu vida Que necesitas hacer la vida Y eso es la pobre y la anciana En serio, hacer la vida Con tu poder, ser que no ser contigo Ser que no ser contigo Eres una que alegro Y ven, con su amor Y en realidad, sonrisa por vos Levanta tu vida, y de cara de pie Como solo se sienta la vida Con tu poder, ser que no ser contigo Y en realidad, sonrisa por vos Levanta tu vida, y de cara de pie Como solo se sienta la vida Y un ángel no debes violar Y eso es un ángel no debes violar Y no me quisiste hacer pecado Y no me quisiste ganar Eres tú ángel no debes violar Y eres tú ángel no debes ¡Suscríbete al canal! 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 Asomé una pata, no me gusta el miedo Y si es cierto, no me va Ese es su tempo, mi verdad Y yo soy el partido Pero no sé mi red Me encanta el mundo, no sé yo Amor paso a paso Subiendo un cielo adquirido De constante, pero no me va Porque yo sé que hay Y una de las veas Que viene de mi casa Cuando me siento la tierra Me gusta la campa Levántate la cuerda de la Calla en este amor Es amigo de paz Yo soy gente de acción Y eso es para todos Y la palabra son bien Y yo sé que la van a cantar con nosotros esto Es lo que preparamos para todos ustedes Con mucho cariño Y dice Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Y yo sé que la van a cantar con nosotros Necesito, necesito Que mi mundo es muy triste Necesito, necesito Ya no sé vivir Estrelló tu mirada Tu sonrisa Y todas esas Clariceas Que le diste a mi alma Morredor Por el corazón Y creo que soy el abrigo Y dice Y necesito Decirte Que mi mundo es muy triste Porque solo soy de ti Imagínate Y necesito Decirte Que mi mundo es muy triste Y necesito Una posibilidad De volver Y saber donde estoy Mi amor Aquí te esperaré Oh, sí Mi amor Si pudieras regresar contigo De notarte Yo te amo Y yo te olvido Oh, sí Y hoy Aquí te esperaré Vamos a continuar Vamos a continuar Con el otro día De lo que tendremos Un mundo romántico Para todos Pero con su cariño Y señor Y necesito Y necesito Y necesito Un mundo romántico Que mi mundo es muy triste Y necesito Que mi mundo es muy triste Y necesito Y necesito He tratado por ti Mis amigos de siempre Saben que me hallaste Y que me salí Si es que vas a morir Y yo le dije que no Que no puedo más a lo mejor Un adiós en el futuro Si no escuché claramente Te coloreo mi amor Y tu dios que nadie te va Aquí contigo Era tu decisión Y que te comprendiera Y yo no te puedo castigar Yo no quererte Y sin la felicidad Si no fui para ti No es lo mejor Y así te voy Muchísimas gracias En este momento en el especial Queremos presentarles Orgullosamente Orgullosamente A la familia de la elegancia electiva Que somos 100% de misalcados Todas veces Y directamente Y directamente Desde el día de hoy Uno de los mejores Y él es Y él es el Popo Coreano 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 conspiración Y luego todos y luego y luego y 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